El manejar mío es solo distribuir y controlar que no queden dosis restantes para la próxima semana en algún puesto, porque quisimos que se terminara paulativamente en todos los puestos. Esta cuestión de números a posterior, en el mes siguiente, es cuestión de cada institución. En el caso van a tener que responder la propia institución de no tener la vacuna, ¿cómo hacerlo? Esperemos que vengan más dosis, que esa es la promesa que tenemos. En caso de que no vinieran las vacunas, la gente que tiene fecha para junio se quedaría sin. Lamentablemente este año no tienen vacuna antigripal. ¿Estos son temas a mejorar para el próximo año? El tema a mejorar, indudablemente sí, que con la experiencia que se tiene de que se llegaba a cierta altura de la campaña y falta vacuna, pienso que se va a tener que ir vacunando como lo hacen los demás puestos, a demanda, en el día que se va a hacer la realización de la campaña. O sea que diariamente, bueno, damos tantos números como, por ejemplo, que lo manejamos nosotros el hospital. Da 100 números por día y se ajusta a los 100 dosis. Entonces, sobre la marcha se va viendo.